Yo, Batu, The Dragon, Johnny Rex, Matadores, Minitum y Noriega, vamos a dar, vamos a dar. Déjate llevar, yo te quiero dar, yo te quiero dar, vamos a meterle bien duro, yo te aseguro como yo no vas a encontrar ninguno. Déjate llevar, yo te quiero dar, yo te quiero dar, vamos a meterle bien duro, yo te aseguro como yo no vas a encontrar ninguno. Soy el matador, el que lo muestra fue gote, el que está caliente y hace que esté alborote, de brillanero yo voy a coser un brote, tírate la pódroma que sientas en la sombra. Dame lo que tienes, viene, que yo estoy bien loco pero el loco entretiene, abran los ojos y salgan del endono, y si metes la patria yo te descojono. Y rojo, mamones, echen patas, porque yo estoy más aparte que alcatas, déjame la pichadera y el conde maleante, que te van a dejar pegado en este instante. Vamos al grano, no te grilles de villano, no te llevo secuestrado hasta el Vaticano, y pase a sentir la jura del veterano. Yo me voy en viaje convenciendo el feeling, me pongo bien suelto y a la vez bien chile, ando bling bling activado, el corillo arrebatado. Quieren llevarme arriba, yo me voy en viaje convenciendo el feeling, me pongo bien suelto y a la vez bien chile, ando bling bling activado, el corillo arrebatado. Quieren llevarme arriba, déjame llevar, yo te quiero dar, vamos a meterle bien duro, yo te aseguro que no, no vas a encontrar ninguno. Déjame llevarme arriba, déjame llevarme arriba, yo te quiero dar, vamos a meterle bien duro, yo te aseguro que no, no vas a encontrar ninguno. Y dale, dale, pero no te resbales, esto es para que muevan el bumbo laguales, quiero que tu gringo se fuere del Ares, vamos al bellaqueo y no me pidas que pare. Esto es masacrón, es cría borincana, quiero que el fuerte a joder con la macana, o me guichó y ando como Tony Montana, y Satanás que se la pongo a su hermana. Yo me voy a fuego, pregúntale al Fader, estamos pegados hasta por los escáneres, yo sé que es humilde que es de G-Banner, pero activo a mis animales y no los del Discovery Channel. No me llames Paco Recoveco, que les trago hasta el coma y con chalejo, si quieres ya aquí a nadie, aquí está tu muñeco, con los matadores, sin nadie me dijo. Yo me voy en viaje convenciendo el feeling, me pongo bien suelto y a la vez que en Chile, ando bling bling, aquí vao, el corillo ha arrebatado, quiero llevarme arriba. Yo me voy en viaje convenciendo el feeling, me pongo bien suelto y a la vez que en Chile, ando bling bling, aquí vao, el corillo ha arrebatado, quiero llevarme arriba. ¡Perfecto! ¡Los aquí villamos, papi! ¡Uh! Gracias por ver el video.